Nuevo revés, nuevo golpe de los vecinos del Bernabéu Se paralizan las obras de los parkings Vamos a comentar la noticia, de hecho vamos a reaccionarla Vamos a comentar que me lo habéis pedido mucho, eh, los antes Me lo habéis pedido mucho, que opine de, bueno, esas acciones de Rüdiger con un staff del Real Madrid Y como acabó la cosa Vamos a comentarlo y a opinar También el Mallorca, después del comunicado del Real Madrid, ha contestado El Mallorca ha contestado Y también, atención a la conversación de Cesny Si no soy titular, no voy al Barça Todo esto y mucho más en este JKC News de hoy Leads Gona Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Parece que es otro golpe triunfal Al menos temporal, ¿no? Por lo que se puede apreciar de los vecinos del Bernabéu al Real Madrid Sí, ya lo hizo hace poco Pues bueno, pues cancelando O... sí Sí, de momento cancelando Los conciertos de Santiago Bernabéu Ahora parece que se han salido también con la suya Con el tema de los parkings Y es que El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 30 de Madrid Decretó con fecha de ayer La suspensión de la ejecución de las obras De los dos aparcamientos del Santiago Bernabéu El auto concreta que Bueno, compete al Ayuntamiento La adopción de las medidas necesarias Para hacer efectiva la paralización Al no disponer los trabajos de título Que habilite su realización Ahora las partes disponen de un plazo de 15 días Para presentar recurso de apelación El Real Madrid tiene un par de semanas El pasado 23 de mayo Ya se emitió una sentencia Que anuló la concesión de la construcción Y explotamiento de ambos parkings Es decir, se anuló la construcción de los parkings Pero el Ayuntamiento recurrió Y el Real Madrid pudo continuar con las obras La asociación vecinal de perjudicados Por el Bernabéu Respondió y solicitó La ejecución provisional de aquella resolución Que es a lo que ha dado luz verde En esta ocasión la magistrada Carmen Casado La magistrada Casado advierte Que tampoco, pues lo dicho Puede obviarse El hecho de que la continuación de estas obras Que carecen de autorización Que avale su ejecución en el momento actual Es causa de perjuicio No solo para los miembros de la asociación demandante De los vecinos del Bernabéu Sino que también para todos Aquellos que residen o trabajan En las inmediaciones En referencia, lo dicho A los vecinos de las calles colindantes Es otra victoria Temporal de los vecinos del Bernabéu Que denunciaron hace meses En los tribunales El proyecto de los dos aparcamientos Para casi 2.000 vehículos Y también el túnel de 650 metros Con entradas por Padre Damián Y Paseo de La Habana Con acceso al Coliseo La asociación considera también Que el proyecto carece de estudios De tráfico válidos Y de evaluación de impacto ambiental Al tiempo que aumentaría De manera notable La congestión del tráfico Y por ende La contaminación Y supondría la eliminación De 92 árboles Con varias décadas de edad No me toquen los huevos En fin Que van en contra De cualquier cosa Que haga ahora mismo El Bernabéu Ahora, también vaya tela El Real Madrid Yo creo que tendría que haber Estado preparado Para estas cosas Tanto para El tema de los conciertos Con el tema este De la regularización Bueno, que no sobrepase Esos decibelios Y también Estad de los parkings Del Bernabéu Vamos a ver cómo acaba Vamos a ver cómo acaba Porque la historia Trae para largo Y ahora mismo Los vecinos del Bernabéu Están ganando A un Real Madrid Que de momento Lo está paralizando Casi casi todo Faltaría más Incluso que Paralizasen también Los partidos del Real Madrid ¿Os imagináis? Porque ya he escuchado La cuenta esta De ruido Bernabéu Diciendo Bueno, que Cantan los goles muy fuerte Que Que en el megáfono Se cantan los goles muy fuerte Coño, que no me dejan dormir Y bueno, me habéis comentado Que opine sobre este gesto De Rüdiger Con un Utillero Que bueno Ya sabemos cómo es Rüdiger Le mete de bofetadas A todo el mundo Pero parecía que Por las imágenes finales Que lleva un poco La cosa seria ¿No? Bueno, Rüdiger le mete Un par de De bofetadas en la cara Y bueno Pues al final Como que se genera al final Al principio son Ritz Al luego al final Como que hay un poquito De mal rollo A mí personalmente Esto Si hay un Colega O tal Que juega así conmigo Yo le paro los pies A mí no me gusta Ese tipo de bromas La verdad A mí si me viene Por ejemplo Un tío Que es amigo mío Y es como Rüdiger Que mete bofetadas Si está así En plan cachondeo Cuando celebras goles Que le metes así Las bofetadillas Y tal No pasa nada Pero si yo estoy entrando Me mete bofetadas en la cara Y digo Oye el chaval No te pasa eso Sinceramente yo No sé qué juego Tendrán entre manos No sé qué habrá pasado tampoco Porque tampoco sé La intrahistoria de todo esto Pero sí que es cierto que Después como que Se calmó No sé si fue día después o no Se fundieron un abrazo Como que Bueno Para apaciguar un poco El mal rollo Y ahí quedó la cosa Pero bueno Conocemos mucho a Rüdiger El tema de Que golpea a todo el mundo Tiene esa manía Tiene esa forma de jugar Tiene esa forma de jugar Aunque sí que es cierto Que a mí personalmente A mí A mí que me lo hagan No me gusta A mí que me lo hagan No me gusta En fin El Mallorca ha contestado También al comunicado oficial Del Real Madrid Bueno contestado Se ha sumado Por así decirlo Y dice lo siguiente El Real Club Deportivo Mallorca En la causa En la causa Que denuncia De ese diálogo El portero Le comentó Que solo saldría Del retiro Si juega con Bueno Con asiduidad Es decir Que sea titular Es decir O soy titular O no voy O soy titular En el Barça O no voy Hombre Está clarísimo Entre Stegen Del Barça Que lo juegue todo Si no No voy No sé si esto Pues estará escrito Por contrato Que seguramente que sí Que tenga que jugar X partido Es decir En un año De contrato Pues jugar El 85-90% De los partidos Supongo Algo así será Ya veremos En fin Aquí os dejo con este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis como lo podéis apoyar Con el botón de me gusta Suscribiros Y luego más tarde Pues entraremos con la crónica Del Atlético de Madrid Entre otras noticias Un saludo Y hasta más tarde Chao